La Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones inició en 2016 reforzando sus actividades de fiscalización en la capital, a los candidatos, organizaciones políticas y funcionarios públicos que cometan infracciones al reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y principio de neutralidad, en la Brigada de Fiscalización por las elecciones generales 2016. Además, viene desplazando a 300 fiscalizadores a cada una de las provincias y comunidades al interior del país. El tema de publicidad estatal. Tenemos hasta el momento aproximadamente 300 casos ya presentados ante el Juego Especial de Lima Centro 1 por el tema de publicidad. Básicamente es por estar dentro de la excepción pero está utilizando elementos prohibidos. Básicamente el nombre de algún funcionario, el caso de no dar cuenta es menor, pero no sé si comentar que el que tiene mayor número de incidencias es la Municipalidad de Lima con 77 casos, seguidos de la Municipalidad de Santiago de Surco con 22 y la Municipalidad de San Juan de los Granchos con 21. Le sigue también el Gobierno Regional del Callao con 20. El director nacional de fiscalización, Alberto Curoigua Bermejo, señaló que se instalarán un total de 11 jurados electorales especiales en Lima y uno en el Callao, para resolver las denuncias sobre posibles infracciones a la propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad, cometida por distintos candidatos según vienen informando los medios de comunicación. La quincena de enero son algunos y terminan de instalarse el día 15 de marzo la totalidad de los 60 jurados a nivel nacional. ¿Cuánto es el plazo en que demoran en resolver este tipo de cosas? Eso ya es materia de cada jurado especial dependiendo de la carga. A partir del día 4 de enero se instala el jurado de Lima Centro 2, que va a tener todo Lima a excepción de Jesús María Breñi Cercado. O sea, todos los distritos de Lima a excepción de los tres que he mencionado, va a empezar a tener conocimiento el jurado especial de Lima Centro 2. En conferencia de prensa, el director central de gestión institucional del Jurado Nacional de Elecciones informó que los jurados electorales especiales Lima Centro 1 y 2 y los que están por instalarse se encontrarán en sesión permanente durante todo el proceso electoral. Y van a recibir las denuncias que se presenten por escrito a través de los jurados electorales especiales. No hay ningún costo, son denuncias que se pueden ingresar de manera gratuita, teniendo en cuenta que debe especificarse claramente cuáles son los hechos denunciados y los medios probatorios. Todas las sanciones se van a publicar en el diario oficial El Peruano y van a ser publicadas también en los diarios a nivel nacional. Es decir, esa amonestación pública va a ser reconocimiento de la ciudadanía. Entonces creo que nosotros somos los llamados también a hacer una fiscalización ciudadana y tener conocimiento de qué organizaciones políticas respetan o no respetan la norma. La especialista en Derecho Electoral de la Dirección de Fiscalización, Jessica Clavijo, señaló que además del retiro de la propaganda y la imposición de la multa electoral, que va desde 30 hasta 100 unidades impositivas tributarias, de encontrarse en la comisión de un delito, este será denunciado por el procurador ante el Poder Judicial. Durante la conferencia de prensa, el director del Registro de Organizaciones Políticas, Fernando Rodríguez Patrón, informó que el cierre para la inscripción de partidos políticos será el 10 de febrero, por lo que aquellas organizaciones políticas que no obtengan su registro hasta esta fecha no podrán participar del proceso electoral. Hasta el momento ya se encuentran inscritos 23 partidos políticos, de los cuales 8 están participando en las elecciones, formando 3 alianzas electorales. Además, existen 10 partidos políticos en proceso de inscripción, pero solo 2 han alcanzado hasta el momento el número de firmas necesarias para obtener su registro.